Y ya se imaginas como andaba un garbenito Hola mi guacho ya estamos amigos Súbanle a su radio Buen provecho, buen provecho a toda la rechita que ya está cenando Sus fricolotes de la olla Con una ramota de pasote Cebollita y chile Merde picado Para toda la raza que ya viene Perdón Para toda la raza que ya viene de la chamba A todos los trabajadores Ya vienen del trabajo Y ya vienen manejando ahí con el tráfico bien pesado Llévesela tranquilo Llévesela tranquilo Que al cabo viene escuchando la reina del sur Porque hay mucha raza que se desespera Ya quiere manejar Quiere manejar rápido para llegar a su casa Rápido Con cuidado Con cuidado como dicen los chilangos Tiquirisi dijo la de mi pueblo Manejenle que tiquirisi Saludos para mi gasto José Villablo Viendes a la de Neyo Reynoso El Mustang Blindado Hoy nomás guachis de Guayao Guerrero Y nos escuchan en el estado de Alabama Mis guachis Píquenle al mono canijo Como dijo mi compadre Mario Castillo El guache burrero Y Ja 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 Ahora mis guachis Estamos viendo Saludos para mi gasto Luis Antonio Dice Aquí pues todavía Bueno Dice Que rollo cariño Aquí andamos Dice San Lunes Es cierto es San Lunes Vamos a poner la rodita de San Lunes también Aunque no este Tiene nada que ver con tierra caliente Pero ya saben Aquí les ponemos de tocho morocho Viendes guachis De tocho morocho Este Dice Está escuchando San Luis Fotosí Mi amigazo Este Sorullito Ay guache de mi pueblo Dice Mi gasto chete berrón Dice Hey viejo Mándale un saludo Para mi carnal Evodio Está de manteles largos Ya que hoy es su cumpleaños Con la mañanita Es carnal Como chingados No Ahorita le ponemos las mañanitas Uy ya borrega Ahorita le ponemos las mañanitas A tu brother Saludos para Beatriz Adriana Montoya Hola buenas tardes Pueden mandar un saludo Para la familia Vela Díaz Especialmente para el señor Lázaro del guayabo Guerrero Gracias Ay guache del guayabo Bájese del guayabo Para mi mi gasto Yo soy Rojas Guachifomela Yo ranchero Con la dinastía de Tuzantla Suéltasela DJ Estos son los cochazos De la reina del sur Y eso no Porque no respondo Que hijos de Emiliano Zapata Y arriba México Guachis Camoteros La batalla de Puebla Jojojo Y todavía estamos celebrando Perdón Brenda del alma Que venga Que venga A tu ventana Pero es pa' despedirme Porque me voy Con un amor A ti no En ti puse mi sonido Con un amor Con un amor Sincero Creyendo Que me amabas Y cuando más te quiero Me negas Tu cariño Me das la puñalada No más No más Porque soy pobre A ti no Te importo De éxito De éxito tras éxito Una clara prueba De que en tu radio suena La reina del sur Es más que simple música Aquí tus artistas suenan Y los invitamos a que suenen En la reina del sur La bella morena Si tienes un grupo musical Eres DJ Y quieres promocionarte Nosotros te apoyamos Nosotros te apoyamos Porque somos la radio del pueblo Radio la reina del sur Y Arcele Guerrero ¿Quieres promocionar tu negocio? Mandar una dedicatoria A alguien importante También aquí En la reina del sur Lo puedes hacer Contáctanos Por facebook Diagonal La reina del sur radio O encamina Al teléfono Radio la reina del sur Te invita a que nos mandes tu grabación Para saber Desde donde nos escuchas Nosotros somos del terero guerrero Y escuchamos la radio La reina del sur De Arcele Guerrero Acá en Nueva York Los escuchamos Y arriba la médica Y arriba médica Envíanos tu grabación O video A nuestra página de facebook La reina del sur radio Y te escucharás En nuestras transmisiones Aquí en Virginia Los Cochos de Santa Álvarez Escuchamos La reina del sur De Arcele Guerrero La estación de los cochazos Primo Radio la reina del sur La bella morena Novia del sur Y súbela a la radio Aquí en México La familia Escuchamos la reina del sur Y súbela a la radio Guache Burra, burra, burra Sergio Rocha Dice guache Dice el otro día Dice Yo amarraba a la burra Ayer con el cinturón Dice Pero hasta que una Me quitó el cinturón La cocha Se llevó mi cinturón Dice Hola Hola guache Buenas tardes Ya estamos amigos Ya estamos amigos Son las 7.48 de la noche Los acompaña Son mi caso de siempre Ogar Benítez Ojo y guache De Santo Tomás Guerrero Rossi Hernández En programación Los saluda Buenas noches Buenas provecho A toda la recita Que ya está cenando Por ahí A todas las damas A todas las guachas A todas las hipotas A todas las chamacas A todas las Este Como más se le puede decir Este A todas las viejas Como chingados Que ya le están atizando Al fogón Y que ya están metiendo leña Porque va a llover Guache Amásenle bonito A la masa A todos los amigos Que les gusta comer Tortillitas Hechas a mano Todos los días Mi guache Hay muchas razas Por aquí Que todavía no pierden Esas costumbres Este Que todos los días Le dan Este Tortillitas Hechas a mano Y pues Yo conozco Muchos aquí Este Que todavía Mi guache No hombre Almuerza Tortillitas Hechas a mano Comen Tortillitas Hechas a mano Cena Tortillas Hechas a mano Y pues Me hecha No hombre Que bonito Mis guaches Y como no vamos A estar gorditos Así Uy no más Como dijo Gerbenitz Saludos A toda la raza De Almoloya Guerrero Dice Y está chida Dice Está chida Tu estación Mi guache Dice Y está chida La nueva rola De rebeldía Para el amor De mi vida Dice Saludos Dice Hasta Stockholm California Acá te escuchamos Mi guache Uy dice A ver si me pones Esa rola Dice Está buena Esa rola Eso mi guache Que estamos Aquí en el escondido California Gracias Ponme el corrido De la banda Roja Chuche Rodríguez Hola Mi guache Hola Ya estamos Amigo Y suelta La DJ El mustang blindado Para el amigazo José Villalba Mi guache Del guayabo Guerrero Estos son los cochazos De la reina del sur Un mustang iti Del año Con ventanas Aún más La mitad Ya por Huetamo Dice Que va De pasada Nomás va a levantar algo Y regresa de volada Una vez en un crucero Un federal de caminos Junto con su compañero Pobres quisieron seguirlo Pero ni el polvo le vieron Se les peló en un polido En un mustang iti Negro Trae placas De encenada Dicen que de allí Es su dueño Y que radica En Nevada Comandé negocios Chuecos Tiene muchos Guardaespaldas Una vez los federales Cuando andaban de rutina Vieron a buscan pasarles Y el perro ladró enseguida Porque se alcanzó Olfatearles Que llevaba carga fina De nuevo lo corretearon Para poder detenerlos A la llanta dispararon Pero volvió a sorprenderlos El carro tenía blindados Vidrios y llantas de acero Las balas Las balas le rebotaron Y fueran de su desgracia Ellos mismos se poncharon Con el rebote de balas Y cayeron a un barranco Y terminaron en llamas Estás escuchando Radio La Reina del Sur Quiero que escuchen Señores Lo que les Voy a cantar Quiero que escuchen Señores Lo que les Voy a cantar Algo que está sucediendo Que en la historia Va a quedar Un país está llorando Porque luego Encuentra la paz De la noche a la mañana Un país se derrumbó Una mala presidencia Eso es lo que nos dejó Nos prometieron el cambio Y en verdad Todo cambió Secuestros y ejecuciones Y también la corrupción Los famosos levantones Con razón Y sin razón Este es el nuevo gobierno Que tiene nuestra nación El gobierno americano Nos ha querido ayudar Dicen que con su experiencia Todo pueden controlar La cosa no va a ser fácil Se los puedo asegurar Nadie sabe lo que viene Yo les voy a ser honestos La mafia todo lo puede Si hasta cobra los impuestos Hasta el gobierno les teme Para que ponen pretextos México lindo y querido Qué bonita es tu bandera Tu suelo se ha convertido En una zona de guerra Aquí termino el corrido Y que se salve quien pueda ¡Ah! 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 ¡Ah!